Jesús ha abrazado ya la cruz, está decidido a llegar hasta ese calvario en donde se ofrecerá en holocausto por todos nosotros. Jesús no se está resistiendo a esto, ya lo ha aceptado. Sin embargo, en el estado crítico en el que se encuentra, ya con una fatiga extrema, con el peso abrumador de la cruz sobre sus espaldas, más los gritos de la gente, los azotes del verdugo, todo eso hace que colapse y caiga estrellando su rostro contra el duro suelo, clavándosele más las espinas en su cabeza al venirsele el madero encima y ahí vemos a Jesús desparramado en el suelo, pareciendo que esto es un signo de derrota. Nos preguntamos, pues qué, no que es Dios y todo lo puede, que no había aceptado ya esa cruz, que acaso ya se rindió. No, pues ni se rindió y por supuesto que ya lo había aceptado y sí, es Dios y todo lo puede, pero asumió nuestra humanidad, con lo cual asumió también nuestros dolores y nuestras fragilidades. Y fíjense lo profundo de esto, Dios Todopoderoso en Cristo conoció lo que son los límites, lo que son las caídas. Se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, pero en tantos otros aspectos de nuestra humanidad, cómo lo vino Él a asumir. Tantas veces la gente quiere conservar una imagen idealizada de Jesús, inalcanzable, un Jesús que nunca se enojaba, un Jesús que no lloraba, un Jesús que siempre tenía éxito en todo, que nunca renegó de nada. Bueno, pues algunos quieren conservar esa imagen idealizada, pero el Jesús que a mí me cautiva, me fascina, me inspira, es el que nos cuentan los evangelios, que también llegaba al límite de su paciencia y montaba en cólera. El Jesús que era sensible ante la falta de fe, que también lloraba de impotencia ante la muerte de un amigo, al ver a su pueblo que no quería convertirse. Un Jesús que era amado por muchos, pero odiado por otros, y que llegó a conocer el fracaso al ser rechazado por su propio pueblo. Y ahora, ver a un Jesús que llega al límite de su sufrimiento, que dice, no puedo más, y colapsa, y se cae. ¿Eso a ti te resta la fe en Jesús? A mí no. A mí me hace agradecerle profundamente, porque, ¿de qué manera quiso venir Dios a estar conmigo? Que me fue a buscar hasta donde yo estaba, hasta el suelo, donde yo también yacía derrumbado, acabado en mi tristeza, tumbado en mi depresión, ahí donde yo he caído tantas veces, bajo el peso de mis pecados, o por mi debilidad y mi falta de perseverancia, hasta ahí el Señor me fue a buscar, no para dejarme tirado, sino para levantarme. ¿A ti te parece inspiradora una persona que jamás ha fallado, que jamás ha caído? Bueno, pues a mí me parece inspiradora aquella persona que cayó y se levantó las veces que fue necesario. Por eso contemplamos a Jesús en esta estación, no como derrotado, sino conociendo nuestros límites y sabiendo que por eso puede compadecerse de nosotros, porque sabe que si tantas veces caemos, no es por cobardes ni por malos, sino porque así somos, seres humanos frágiles que sin embargo tienen la capacidad de levantarse como Jesús lo hizo a pesar de su extremo dolor y debilidad. Tomó fuerzas que sólo pueden provenir del amor y de una voluntad inquebrantable y siguió su marcha. Y a este Jesús es a quien le agradezco que haya primero caído de los cielos para poner su morada entre nosotros y que bajo el peso de la cruz de mis pecados haya caído precisamente para levantarnos a ti y a mí del polvo. Levántame contigo Señor y que una vez más me decida a cargar mi propia cruz para seguirte y aunque llegue a caerme Señor yo sé que tú me levantarás. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador amén. El Señor te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén. Amén. que por tu santa cruz